¿Por qué vamos a luchar? Porque nuestro país es el mejor y nunca nos destruye ya. ¿Por eso? ¿Y por un plato de comida quieres luchar? Pues eso a lo mejor no. No, pero me da miedo. A mí también, es un plato de comida muy bonito. Pero es que si a lo mejor alguno de nosotros se hace llevar alguna herida. Pero a alguno que tienen hijos hay que sacrificarnos. Hay que luchar por los hijos. ¿Y por los nietos? ¿Y por quién más hay que luchar? Por la familia. Por todas las familias, pero que a mí me da miedo. Pues nos atrevemos porque hay que luchar con nuestra familia. Pero vosotros lucháis por mí, yo me voy. ¡No! ¡No! A ver, que no me estéis... ¡Cuanto más, mejor! Que no me estéis entendiendo. Que me da miedo. Mira cómo tiemblo. ¡No estás temblando! Que no maten, que no maten. Que te maten, que te maten a ti. Es más importante que no nos maten a nuestra familia que a nosotros. Bueno, podemos hacer una cosa. Vais vosotras primero y luego voy yo. ¡No! 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 Que a ver, yo les dije que... Pues esfuérzate por todo. Me voy a esforzar. ¡Oh! ¡Te importa tu familia o tú! ¡Me importa yo! ¡Ya! 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 ¡Que te maten a ti! ¡A ver! ¡Que les quiero mucho! ¡Que les quiero mucho! ¡De verdad! ¡Ya les quiero mucho a mi familia! ¡No quieres a tus padres! ¡Que te han cuidado! ¡Que me he hecho caca! ¡Que me tiene a las manos! ¡Cóquen! ¡Me estás jodiendo rojo! ¡Pero hay que esforzarte! ¡Por nuestras vidas! ¡Cacállate más una! ¡Yo me he esforzado mucho en matemáticas! ¡Por qué es tuya! ¡Pero es más que es tuya! ¡Pues todavía esforzarte más por la pelea! ¡Es una ciudad muy bonita! ¡No queremos que la destruya! Yo me esforcé tanto en el cole que se me ha gastado el esfuerzo. ¡No! ¡Tú ve cuánto hombre esforzado por luchar con ellos! A ver, vamos a ver si me entendéis. En el mundo hay todo tipo de personas, ¿no? ¡Sí! Hay grandes y pequeños. Niños y mayores. Con coletas y sin coletas. ¿Para qué sirve eso? Porque también hay valientes y cobardes. ¡Pero los cobardes son cobardes! ¡Y son menos valientes! ¡Y los niños! ¡Y no son cobardes más listos! ¡Los niños son cobardes! ¡Tú eres grande! ¡No, si nos mudimos nosotros, ¡le agotan de aquelito! ¡Y cuanto más, mejor! ¡Porque así podemos pelear entre sí! ¡Si nos matan a un poco! ¡Pero cuanto más, mejor! ¡Dadme un poco de valentía! ¡Dadme un poco! ¡Vale! No sé, es que yo no la tengo. ¡Pues esforzate por todo! ¡Haz lo que tienes que hacer! ¡Esto te está esperando todo el mundo! ¡A ver, podemos hacer un trato! ¡Vale, vale! ¡Vosotras tenéis que comer! ¡Anda! ¡Anda, no, 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 no! ¡Vale! ¡Sí! Pues vais a ir a luchar, vais a gastaros las fuerzas y cuando volváis no tenéis comida. Entonces yo me puedo quedar aquí cocinando. ¡Que no! ¡Que no! ¡Tenemos que forzarnos! ¡Que no! ¡Vamos a coger energía! ¡¿Por qué vas a cocinar? Pues hacer una fila, una fila y vamos a luchar. Poneros ahí en la fila. ¡Viva y delante! ¡Y vamos! ¡Andamos! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¡Pero no te vas! ¡No te vas! ¡Te vengo en la cara! ¡No seas cobarde, que ya eres malo, que no eres un niño cobarde! ¡Tío, yo no quiero luchar! ¡Yo quiero abrazarte! ¡Que luches y ya está! ¡Yo quiero abrazarte! ¡Te luches y ya está! ¡Te luches y ya está!